Contraremos con el licenciado Abraham Cuevas Mendoza. Abraham Ángel Cuevas Mendoza. Claro que sí, líder, líder de los ganaderos de la Unión Ganadería Regional de Michoacán. Quienes, pues vamos, vamos a empezar primeramente. Creo que los productores ganaderos ya requerían de un líder que realmente viera por sus necesidades. Bueno, conocemos muchos líderes que van bien, más bien, a ver qué se llevan a su bolsillo, que van por un beneficio personal y creo que aquí hemos visto que el licenciado Abraham pues se ha preocupado más por los ganaderos y ahí pues se forjan los líderes en donde no van a ver qué se llevan, sino a darles una mejor calidad de vida a sus productores. Y hablamos, inicialmente hablamos de 30 a 35 años de poder de una administración y un cambio drástico se da en el momento en que nuevamente los ganaderos vuelven a retomar las riendas de la administración de la Unión Ganadera. Se habla de un montón de acciones, de actividades y se sigue mucho muy interesante a partir del 6 de febrero a la fecha, ¿qué ha logrado, qué ha logrado idealmente a favor de los ganaderos de la región? Pues sí, Lidia, así como tú lo dices, en Michoacán los ganaderos tenemos muchas necesidades y muchos problemas que con mucha facilidad nos perderíamos porque son tantas las necesidades y tantos los problemas, pero nosotros en esta administración hemos tratado de ir ubicando las prioridades o las necesidades más fuertes de los ganaderos. Tomando en cuenta que encontramos la Asociación Ganadera sin recurso, es más difícil hacer las cosas sin dinero. Por eso nosotros como primer punto creímos que era importante restablecer y volver a tener esa buena relación con las dependencias estatales, federales y municipales porque son ellos los que nos pueden rescatar a través de proyectos de apoyo y recurso como lo han pregonado tanto ahora con el pacto de que el gobierno federal va a llegar dinero a Michoacán. Por eso nosotros presentamos un proyecto donde es una inversión de 116 millones porque estamos pidiendo que las personas que están en la actividad ganadera o en la ordeña nos podamos apoyar con equipo y podamos poner 10 plantas pasteurizadoras para que se concentre y podamos tener mercado y darle valor agregado. ¿Por qué pensamos en esto? Porque son peticiones que nos han hecho los ganaderos y creemos nosotros que los ganaderos de Michoacán están haciendo las cosas bien y debemos de apoyarlos porque recientemente acaba de haber un concurso de queso en Aguascalientes y el primer lugar se lo llevó Michoacán. Para llevarse el primer lugar en todo el país a nivel nacional quiere decir que los michoacanos saben lo que hacen. Por eso necesitamos apoyarlos y deberíamos también de apoyarlos en promoverlos. Es algo que las instancias o las dependencias correspondientes a la promoción de los éxitos de los michoacanos o de los ganaderos no lo han desarrollado tanto. Por eso nosotros en el proyecto tenemos todo plasmado, toda la estadística y toda la información para que nuestro secretario de Zagarpa a nivel federal vea y valore todo lo que están haciendo los michoacanos para desarrollar esta actividad. Cada planta tendría 500 socios, perdón, 50 socios que tendrían su sala de ordeña, su ordeñadora y entonces entre las 10 serían 500 personas las que estuvieran teniendo un empleo directo. Hablamos de los que entran en el proyecto pero algunos que no estén en el proyecto y estén ordeñando van a tener un centro de acopio para la leche. Y vamos a buscar que estos 10 centros de acopio manejen una sola marca para poder nosotros apoyar a la comercialización. por un lado y por el otro tenemos la otra región de la Ciénaga y los ganaderos están ordeñando y le están vendiendo la leche a los de Jalisco y ellos son los que la enlatan y ellos son los que después no la venden ya con el valor agregado. Porque nosotros en Michoacán no le estamos dando el proceso o no le estamos dando seguimiento al valor agregado. Esa es una de las tantas necesidades que tiene Michoacán. Hablábamos de los bienes de la Unión Ganadera y de la necesidad que había de sacar el rastro, las instalaciones a un lugar más apropiado a raíz de que ya quedó en el centro de la ciudad, ya es imposible hacer algunas maniobras. Hablábamos precisamente de estos tipos de bienes. ¿Se venderían? ¿Todos están legalmente puestos ya en nombre de la Unión o son hipotecados? Porque tenemos entendido que en ocasiones se hipotecan para poder adquirir productos. Ahora, ¿están legalmente todos los bienes ahorita o hay algunos incidentes y por qué no se han destrabado si hay problemas? En el caso del rastro... Para empezar, licenciado, ¿es redituable la Unión? La Unión no es un negocio y menos ahora que estamos promoviendo las facturas digitales. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a las indicaciones de la Confederación que es estar en el marco legal de acuerdo a la Secretaría de Ciudad. Por eso hemos iniciado con la facturación digital. Eso nos ha dado mucho problema y nos ha quitado o ha dejado de facturar muchas personas porque todavía en Michoacán le tenemos miedo a ir a Hacienda y darnos de alta y tener nuestro RFC. Entonces, es algo de lo que estamos trabajando, lo estamos formando para que los ganaderos entiendan que esta es parte de la modernización en la que está entrando toda la sociedad y los ganaderos no nos podemos quedar atrás porque cuando vamos a Zagarpa, un ejemplo, a recibir un apoyo, algo de lo que nos piden es la opinión positiva y la opinión positiva si no estás dado de alta en Hacienda lo que la dan. Entonces, tenemos que entender que es algo de la modernización que se está dando en la sociedad y tenemos que entrar. Claro.